Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto y lo invito a que se entere de las noticias más importantes ocurridas hasta este momento en este corte informativo de México al Día. Este martes a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto presentará la Política Nacional de Inclusión Financiera. El presidente lamentó la muerte de ocho personas en Ochitlán, Oaxaca, el fin de semana. Expresó además su solidaridad con los familiares de las víctimas y los heridos y ordenó a la PGR apoyar a la Fiscalía de Oaxaca para deslindar responsabilidades. A dos semanas de las elecciones del 5 de junio, Malio Fabio Beltrones renunció a la dirigencia nacional del PRI. Ante militantes del partido, entre los que había gobernadores, gobernadores electos, senadores y diputados, Beltrones dijo que lo hizo por disciplina y congruencia. Aseguró que su partido es el más competitivo y con más votos en el país y llamó a defender lo ganado. La actriz y cantante Chayito Valdés, conocida como La Alondra de México, murió a los 70 años en una clínica de San Diego, California, en donde se encontraba internada desde hace años. A lo largo de su carrera grabó más de 1.500 canciones de música vernácula. El precandidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, despidió a su director de campaña, Corey Lewandowski. Esto ante la caída que ha tenido en las encuestas y los altos índices de rechazo que generan sus propuestas. Por otro lado, se dio a conocer la detención de un joven que intentó asesinar al magnate el pasado sábado. La selección de Gales hizo historia al derrotar tres goles contra cero a Rusia y calificar a octavos de final de la Eurocopa como líder de grupo. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos y lo invito a que continúe pendiente de nuestros siguientes cortes informativos de México al día. Hasta la próxima.